Mi cama es muy fría y te ve muy vacía porque tú no estás Y en mis sábanas blancas hoy caen lágrimas de amor Y me trago mi orgullo hoy tan solo por tu amor Si pudiera tenerte en este momento te diría amor, amor No puedo más seguir viviendo sin tus brazos No puedo más pensar que hoy estés con otro mi amor No puedo más seguir fingiendo que estoy vivo No viviré, no viviré si no regresas hoy a mí Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir Esta pena que me quema dentro de mi alma yo no quiero ya más soportar Siento un dolor en mí, dentro de mi corazón Solo tú podrás a la luz y regresas a mi lado para amarme hoy mi amor Y me trago mi orgullo hoy tan solo por tu amor Si pudiera tenerte en este momento te diría amor, amor No puedo más seguir viviendo sin tus brazos No puedo más pensar que hoy estés con otro mi amor No puedo más seguir fingiendo que estoy vivo No viviré, no viviré si no regresas hoy a mí Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir Esta pena que me quema dentro de mi alma yo no quiero ya más soportar Siento un dolor en mí, dentro de mi corazón Solo tú podrás a la luz y regresas a mi lado para amarme hoy mi amor Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Porque seguramente es un bombazo!